a ver muchachones esta vendría a ser la parte 2 de la pelea de twitter o la parte 3 no sé ya con este diría la tercera pienso no no importa pero creo que vamos a recapitular rápidamente para que esté la pillen de una vez se pelearon willy greff se lanzaron un par de hostias hace días greff puso esta foto el rewind del 2020 ya lo predijo y willy le puso que es una rata que te considera mala persona no quiero ser tu amigo si a raíz de eso greff mandó este videíto que incluso le enseña el cubo al principio empieza de forma tranquila forma calmada que éste ya no va a responder o que éste si gusta seguir hablando que siga la mina ya tienen un millón de reproducciones impresionante y le enseña el cubo no cuando le dice que le va a entregar un nft moho mofa willy le contesta greffer es una rata aunque me enseñes el cubo y me regales un nft no voy a saludarte por la calle por mucho que llores la verdad que esperaba más bien un contador y luego salir llorando pidiendo perdón como hace siempre como aquella vez que con no entiendo bien esa vaina del conto vamos a seguir leyendo los tweets y o sea los que hemos leído en el vídeo anterior seguidamente hay más subiste un vídeo con 280 kilómetros del vídeo original que lo publica hasta 200 pero de forma más rápida si decías que había se aprendió precisamente un mt registra de ellos y meses después de pillar ya sabía que vayan a pillar con estas cosas más bien éste me extraña que no le haya metido el tema de las estafas piramidales claro sería porque le estaría dando support a Dallas capaz y no lo quiere hacer también el tema de los airpods claro que es que el tema de la derecha de velocidad fue algo que se tocó y Dallas no había tocado si lo mencionó pero eso ya lo habían tocado otras personas no antes te quitaron el carnet de conducir por por peligro público y tuviste que andar con mucho fuerte durante muchos meses sigo también hace unas veces te fuiste llorando de la agencia porque no te valoraban y pedías tener el mismo porcentaje que yo el mismo porcentaje que yo lo mismo que dije en el anterior vídeo que aquí como queda entender de que greff este envidiaba de algún modo no las riquezas de willy o las ganancias de willy que eran envidioso algo así te enfadaste y te fuiste sigo también le has quitado proyectos y eventos amigos míos que amigos vegeta que que amigos se referirá no como que lo deja y no pone más nombres porque también ellos intervendrían pero sería chido para los canales de salseo que supiesen los nombres y este así sale más videitos no te lo he dicho antes eres una rata sigo es que le dice rata 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 también teníamos una empresa juntos esto no lo sé muy bien y te fuiste porque te pagaban más crees eres una rata sigo ya hasta aquí hemos visto pero hay más contestaciones está ok jaja te dejo por aquí una foto de los dos fusionados y que no queda mal no queda mal y sigue porque este es de hace 22 minutos pues sigo crees eres una rata y eres mala persona pudi pusiste un contador creando hype para hacerte una prueba de co del coronita ya saben cuando ya sabías que eras positivo te fundaron pediste perdón muy arrepentido pero hace unas semanas con alguien que me explica a qué se refiere con ya porque lo está poniendo muchísimas muchísimas veces no sé no la pilla acá encontrándote mal aún así fuiste a un evento con más youtubers teniendo coronita también y sin tomar medidas y contagiando a más gente hoy acá está que lo acusa de algo grave como atentando contra la salud de la gente o sea esto ya he hablado en otros vídeos pero si una persona está contagiada lo correcto es que no salga para nada y si tiene plata pues que se ordene comida no por delibre así tipo chocas de hecho se han fundado a muchas personas que han tratado de lucrar haciendo vídeos no recorriendo las calles haciendo tipo blogs y diciendo que tienen el coronita por claro porque si tienes coronita puedes contagiar a otras personas lo mejor es mantenerte a salvo o mantenerte alejado de ellos cosa que así no se sigue difundir exparciendo más no esparciendo que tiene exparción no esparciendo pero que les digo ahorita lo bueno es que ya está bajando al menos en nuestro país ya está ya están bajando este las cifras y bajando pero el punto es que lo está acusando de algo grave no sé si esto sería o vendría a ser considerado delito me dicen en la cajita de comentarios creo que si algunas leyes como que sancionan esto no al menos ponen un hincapié eres mala persona te gusta ser el centro de atención y te da rabia que otros compañeros del gremio te superen compañeros del gremio capas a capas aquí mencionada de este ahí va y posiblemente que ustedes saben que ibai con greff tampoco tiene un buen rollo no sea este se lanzan se lanzan también y según ibai en un clic que bueno la verdad es que no ha reaccionado a eso pero yo sí lo he visto que iba y le dice a greff pues que le toca los huevos y bastante entonces puede estarse refiriendo a él oa otras personas también no sean no necesariamente él pero muchas de ellas hablas mal a las espaldas y haces lo imposible para que no les vaya bien esto de hablar mal a las espaldas yo creo que yo creo que el 90% de los youtubers lo hacen la verdad pero pero es que también las cosas sería decir por ejemplo yo estoy yo soy amigo de persona x y de persona y en algún momento yo me encuentro a solas con persona y le digo mis disgustos a persona y el de persona x sabes que en persona x tiene estos problemas necesita mejorar esto esto que el otro es muy egocéntrico estas cosas ya ahí se podría tomar como que yo estoy atacando por la espalda estoy rajando pero pero no se tomaría como raja siempre y cuando yo aparte de si eres esas cosas ayer yo en algún momento aparte yo le digo esas cosas a x o x sabes que yo lo contar persona o sin mencionar eso sabes que este x tú eres un egocéntrico eres un hijo de putísima eres así eres hasta ahí ya no se vendría a tomar como una raja no porque se lo estás diciendo a la cara aparte de comentárselo a otro a otro amigo en común pero como será muchachones como yo yo pienso que la gran mayoría de los youtubers streamers si se tiran si se tiran bastante caca por la espalda no sé sobre todo porque todavía están algunos jóvenes y algunos jóvenes pues no controlan algunas algunas cosas les resbala lo comentan pensando que no va a salir no y en algún momento uno suelta algo y esto ya se arma la grande ya habla de espaldas ya se lo posible para que no le vaya bien incluso como me vamos a crecer es una rata sigo simplemente te dejaré este corazón aquí por haberme inspirado a ser creador de contenido y no contestaré más corazón para digamos que lo está tratando de una forma más más calmada pero como digo el vídeo este que le enseña el q no 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 sé nada conmigo golem greff le toca la cintura willy willy qué haces sácate la ropa pero si quiero es un chepetín si toma esto no tengo no sé qué miércoles qué significa esta hora vamos a actualizar capaz hay más contestaciones no lo sé por qué estoy sacando vídeos de absolutamente todo lo que está pasando cada contestación que se hace un momento muchachones pero pero por cierto yo juraría y creo que está en uno de mis vídeos que he leído un tweet en el que willy habla algo de gemita o sea de crees que la estaba como quien dice intentando persuadir y de ahí la estaba amenazando como con que volviesen o que estuviesen no que sean parejas sino él iba a hacerle algo es que ya ni me acuerdo el que ley pero ya no lo encuentro capaz lo borró no lo sé y si aquí acaba este rollo creo ya creo que no van a contestar no sé capaz algunos que pasa algunos citados de lo último mejor ya supuestamente quedaría mejor pero hoy se quedó mucho mejor si es que no hubiese respondido con ese vídeo entonces que a mí no vas y no me vacilaba yo pienso que esa es la jugada en contra pero aún así ante contestarse de forma de forma altura de forma pues este ideal como yo siempre les he dicho mucha gente lo agarra con el tema de los hierbos con el tema de las estafas con el tema de la excesa de velocidad ahora que ahora que willy lo ha mencionado nuevamente y otras cosas no que le gusta hablar a espaldas de la gente que es un envidioso que tenía un proyecto un negocio juntos y lo dejó cosas así lo más prudente que puede hacer por fin recado se quiere arrancarse de los pelos lo van a tratar también hipócrita que en verdad él quiere responderle de otra forma pero este capaz capaz no no lo hace porque eso va a repercutir no menudo marito más no sé muchachos un nfc manía te metí al pico y le respondí a esta guerra no necesariamente el hecho de que alguien te insulte te insulte y te diga varias cosas no significa que te den la hostia porque tú respondas de forma más tranquila aunque podrían tomarlo como pues a mí no dame una mezcla una mezcla así entre algo entre supuestos argumentos y también insultos no que le ha dicho eres una rata eres una rata eres una rata sigo y también la menciona varias cosas supuestamente que ha hecho crezman como la ven ustedes muchachos primero un nfc y nuevo un corazón poco se habla de la pacífica persona que este ser no será jesua literalmente que lo domarán pero después cuando el problema 44 va a decir que lo padre o mostrando el chaval hayas también encontré grefa he contestado como un nene pequeño y ahora no sé qué decir que lo está criticando por el vídeo espero que cumpla así que ya dejes tus mares pero es que no sé si alguien te toca los huevos tú puedes contestar no sé ya y hay más temas que comentar muchachones la verdad es que hay más temas y vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo sin nada más que decir los invito que señalan me terminan que leen su poderoso la ilumente cita los que hemos de verdad no va listo hasta la próxima